Ya, hoy sí, contanos, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que ustedes plazan, va a platicar ahí, va, entonces vino Julio y va, yo vine y me senté porque así me dan los pies, va Respeta, por favor Mirá, Julio, está dando besos Sí, desde hace rato él me estaba va a voltear a ver porque yo me estaba molestando a Joshua Entonces él se me acercó y entonces ahorita que se sentó y me dijo, va, mire, me dijo, ya que sea la última vez que viene platicando con Joshua Ay, yo lo he visto muy coqueto con usted, me dijo, quiero que sea la última vez, me dijo Julio, Julio, es en serio, papá La palabra de él, es en serio Ahorita se hace, espérate, como elías en la cámara y ahorita se hace conozco, no sé qué, pero acéptelo Sí, es que eso le dije que es mal agua, anda, ok Y los perros que después me llegan a decir a mí que todo lo hace por show, vas a creer Ah Y vos lo que O sea, que después llega de mandilón a caer de decirte, no Después me llega a negar todo Y le anda tirando a te Es que todo lo haga mentira No, es que él me cela, usted me cela y usted sabiendo lo que hace, lo que viene a celar Julio, Julio, pero yo he visto, oye que ya está seco más, te he mirado con rebajo la vez ¿Qué onda ahí? Míralo, verdad ¿Qué onda ahí? Dicen que lo seco, Julio Ya se te descubrió Ya se la ve, una montada para abajo Ya mira el sol Vaya Mira, esta es la luz Una de las que es Chubar, Chubar no ve la vez Y estas no miran nada, como en el polo norte Nunca ve el sol Solo ve unas puntas saltar ahí Es que ha dejado las partes rúguras de la luna, ve Ah Y entonces él me empezó a decir eso Pero yo no entiendo por qué me cela a mí Él andando con la Udali Porque con la Udali es mucho blanco Y que no sé qué, no sé cuándo A la hora que se va cocinando ¿Qué onda? ¿Cuándo? Mentira Tóqueselo y diga la verdad Julio era Ah, ¿quién era? Para que vean que era un palo Julio era Ah Hasta la otra chava Y viene él y se me acerca Y me dice que no haga decir lo otro Entonces yo cómo voy a reaccionar Dime la capeta Dime la capeta Dime la capeta Ay, qué lindo Dale la paja y el paradero a mí, no Y entonces, ¿qué están discutiendo? Entonces, ¿qué es lo contrario? Y yo veo cómo le quedaría Y ustedes están arreglando algo discutiendo Vaya, pero es que me dijo que él me suena mucho con Joshua Y él andando con la Udali Y entonces, ¿yo qué voy a hacer en eso, pues? Ay, qué lindo ¿Ustedes están arreglando las cosas o discutiendo? Ya estamos hablando Las dos cosas Es que estaba Es que el diablo vino para acá y estábamos hablando La cosa es que cada quien con su pareja No, ya, solo por mí Y no volteé la cámara, güey Pues sí, no me quité No, pero aquí está con sapo, yo, güey Qué bonito Sí, hoy bruto le apreté Le apreté cortar Y se puso de tres Pues Vaya, entonces está el caso De que él me cela Y él andando con la Udali Y yo no quiere que ni le hable a Joshua Y yo no estoy diciendo nada Entonces, ¿qué quedamos, güey? No, 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 no Vaya Es la mejilla ¡Dáselo! Sí, somos amigos también Vení Está bocado, Julio, ahorita Levantarlo Ah, para eso sí se pinta Para mí eso, a la Udali Usted fue la que conmigo Pero muy diferente Porque Joshua me lo dio a mí No, era muy diferente Que la Udali Voy a hacer ese brazo Hey, hey, hey Verás Udali, el brazo Y al vertu Sí Sí Law Dejate ¡Dáselo! ¡Dáselo! Quedaba la vieja cara a mí Lubera ¿Qué? ¡Nos, Jaz! ¡Dáselo! ¡Dáselo! Íe seasoning en tus espaldas bien porque cuando tiene la mujer certa como como le estas pegando cachetada al otro sugar para que te confundan ya que me corte es prohibido quitar la cara cuando alguien nos va a dar una cachetada a alguien ah si es cierto si ah pues si que te cuento el beso 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 y se lo dio a la vez y se lo dio mascada si mas cara no sera incapaz de eso bueno hay que sentir el bigote a que horas no he sentido el bigote no oye no si no me gusto ah yo me siento bien gustosa la vieja te la gustosa la vieja ah pues la cachetada venia con el tic Un besito así, un besito así, un besito, un besito. ¡Eso! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ahí está la mujer! ¡Vaya! 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 ¿Cómo vas a permitir que otra vieja... ¡Vaya! ¡Vaya, vieja! ¡Abrazo! ¡Vaya! ¡Vaya, vieja! ¡Y tú te permitiris a allow verme! ¡Sí, esperenme! ¡Porque hay una gran confusión! ¿Por qué? Ya yo una beso para los de los de Julio, ك te vengo a para con otro hongo. ¡Y ahora ya no las salgo porque usted ni me quiere! ¡Ajá! Yesis Si no las salve... Creemos que si Joshua me sale ¡Geochio pone tu cara! entonces ¿Sabes cómo no te lo irritas? ¡Así que le das un beso a Joshua! ¡Vaya! es que vos te confundiste era Marlon con la DC vaya entonces tengo que pasar a Jenny ella va a sacar su hombre también vaya yo dije que le iba a defender no que me iba a echar el tiro si se siente bonito tener un montón de marido vaya y estas bichas no me entienden 1, 2, 3 y esta otra cosa que quiere entrar que ya me comió como es eso va a decir a divisa a divisa a divisa espérate vos pobrecita espérame no escucharon a Jenny le ayudó a traer la visa a traer la visa a traer la visa no a divisa a espérame me reclaman que no tengo la culpa el bicho ahí lo deja descuidado y se va por allá es verdad vení para acá chugar aquí vamos a hacer este vaya 8 días pasó de dieta cuando no ha quedado ya fue mujer ya también vieja dame dame amor ahorita no puedo la garganta la tengo madura me va a madurar mal anda a buscarla a ver si ella es fácil le dije porque media vez me doy la vuelta ya andas de zorra con mi marido y todos los que pesaba espérame yo no tengo la culpa de que no le pueda dar los niños le doy al fin huela anciana estaba enferma pero una cosa es que usted tenga las cosas llenas de moja y en realidad si quiera yo la uso de vez y cuando pero está todo el pelo aire 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 otra vez hasta un par sonado venga todo se va por recuperarte vieja aire 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 de respiración boca a boca si quiera yo a los días ya sabe para que yo le hago chugado todo 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 así nada no moleste pero si yo no tuviera agua quiere agua quiere vieja agua para mí también y cómo empezó y en realidad un besito y el cachete le estaba a mí cómo empezó todo pues yo le estaba le va a le va a como si es paca m mira esto venga todo cocinando bien y nosotros aquí chambreando pero mirale nada nada vieja y qué he dicho yo diablo verdad nada estaba diciendo que el sugar te gustaba ah es cierto en unos videos no no es de eso en la letra ¿dónde fue vos? mirale ¿dónde fueron allá? cuando los estábamos acabando aquí mirale ¿dónde fueron allá? ayer ah ya ya ¿qué? nada que eso lo vamos a seguir cocinando ahorita nada que ver eso ¿ok? si mirame en el video anterior allá estaba mira ni me pone atención ni me pone atención esta vieja ahorita mi punto debe brillar mi punto de brillar ahorita es un viaje de ella así dejando la cámara libre porque como todo es eso quieren solo ellos brillar y que uno no la buena vieja aplausos la vieja aplausos pero yo no ahora nomás me ha dado el doctor de que está hablando porque si sabes por qué el hospital de Graciela Norma esa me debe 200 dólares de la medicina 150 ah va en cocinando en cocinando en cocinando en cocinando me lo detallas todo por favor mirame yo no sé si yo no sé si a vos te estoy enfocando o a la cacerola así el hecho de que tengas esa cámara no quiero así que no te voy a dar una buena torpeada no dámelo 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 no 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 a mí me la dieron traiga traiga vaya está libre está libre espérate 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 vieja vieja no 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 ya sabe ah dale dale fúberla pónete vos no la pusiste beso beso ¡Peso! ¡Peso! ¡Peso, vieja! ¡Peso! ¡Dale, vieja! ¡Dale, vieja! ¡Vuela! 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 Vieja, qué malota ¡Aire, aire, aire! ¡Aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Ven, vieja! ¡Ven, vieja! Dice Lenny que son una hora le ha dado el doctor, pero hay que hacer que hable dos horas ¡Ven, vieja! ¡Ven, vieja! Tu entradora, tu entradora, ¿quién puede? Como la Jenny dijo, va si me da un beso o te pego yo prefería el beso, ¿no? Sí, sí, mejor, mejor ¿Y no lo quiso ella? ¿Vaya animada, el diablo es la calor? ¡Sí! Vesame... ¿Cómo estamos allá? ¿Le ronco un beso? Ajá... Es cierto... ¡Ay no cualquiera vos! ¡Voy a explomarlo cómo va a salir! ¡Sí! ¡Hasta comarla! ¡La está agarrando ahorita! ¡Ven, vieja! ¡Sócalas! ¡Agárralas! Agárralas... ¡Vayaaaaaaaaaa! Yo respeto a mi marido Dale pues, dale Papi, papi ¿Usted le da permiso a ese otro clon? ¿Usted le da permiso a ese otro clon? ¿El viejo le dio permiso? Jenny No, porque ellos están más ricos Están más ricos Están más ricos Yo no tengo esa gran pata A mí sí se me ve Yo digo que voy a primero con Sugar A él